Muy pero muy buenas tardes, nosotros estamos acá ya iniciando la emisión de hoy martes en Mujeres del 2000, aquí en Extra TV 42, en el canal del pueblo, el programa para el pueblo, Mujeres del 2000. Y queremos iniciar con FON, está nuestra profesora Mauren, quien, bueno, mi tocaya por supuesto, y la profe va a estar con nosotros trabajando este material. Lo ha hecho muy bien, ha hecho proyectos grandes, pequeños, muy económicos, un poco más elaborados, en fin, para todos los gustos y siempre complaciéndole. Así que vamos con Doña Maure. Buenas tardes amigas, ¿cómo están? Qué placer saludarlas de nuevo desde este subprograma Mujeres del 2000. El día de hoy traigo para ustedes este precioso proyecto, véanlo por acá a mi izquierda, es este almohadoncito que vamos a empezar a trabajar ya, como para esos detallitos del día de la madre, de verdad que ya casi, casi lo tenemos encima. Entonces, para que no nos agarren muy tarde, vamos a comenzar desde ahora. Y este almohadoncito puede ser una muy buena opción para esos regalitos que tenemos que preparar. Él viene trabajado en la técnica de FON cocido y relleno, todos los petalitos y la carita. El día de hoy yo les quiero mostrar cómo vamos a trabajar la carita, porque me han preguntado muchas veces que cómo es que se maquilla. Entonces, el día de hoy vamos a maquillar la carita para que ustedes vean cómo lo hacemos y es el primer paso que vamos a tener ya listo para que cuando empecemos a trabajar la florcita también ya ella esté completamente seca. Lo primero que vamos a hacer, bueno, es hacer las dos piecitas, ¿verdad? En FON piel, lo vamos a coser y lo vamos a rellenar. Vamos, una vez que ya está relleno, vamos a marcar los ojitos. Vean que ya yo traigo uno listo por acá y aquí tengo el otro ya marcadito. Entonces, vamos a hacer primero lo que sería la mejillita con una sombrita de las que nosotros usamos, ¿verdad? De estas que encontramos en el comercio. Yo vamos a agarrar un pincelito y vamos a tomar la sombra y yo voy a venir a hacerle la mejillita con movimientos circulares. Vean, por acá. ¿Qué tanto le voy a poner? Al gusto de ustedes. Si ustedes quieren que les quede bien, bien rojita las mejillitas, pues le ponen bastante y ahí ustedes son las que van a decidir el tono que le van a dar a cada mejilla. Una vez que ya hemos hecho la mejillita, como la tenemos acá, vamos a darle una sombrita al ojo que ya lo tengo también marcadito. Entonces, con otra sombrita yo vengo y voy a hacer este movimiento alrededor del ojo para que me quede marcadito, como que si fuera una sombrita. Si se me mancha por dentro, no se preocupen, eso no nos va a estorbar para la hora de pintarlo, ¿ven? Yo le voy a hacer así circular para marcar bien el ojito de esta carita, de este precioso almohadón. Una vez que ya yo lo tengo así marcadito, yo voy a correr esto por acá y vamos a empezar con lo que sería la pintura. Primero vamos a tomar pintura blanca y vamos a venir al ojito directamente y vamos a hacer como una media luna, como una media lunita blanca. Así, y luego vamos a esparcir la pinturita que nos está quedando al centro. Vamos a tratar de quitar todos los excesos que no nos queden ahí muy apelotadilla la pintura. Cuando ya yo le he hecho la primera capita, yo le voy a dar un chancecito para que se me seque antes de pasarle la otra, pero yo aquí quiero enseñarles, ojalá todo el ojito completo, entonces yo voy a volver a pasarle de una vez. Así, de esta manera vamos a hacer como una media lunita bien rellena y esparzo la pintura. Comenzamos siempre con la pinturita blanca. Una vez que ya yo tengo esta pinturita blanca, voy a poner el color del ojo. Aquí ustedes van a escoger el color que ustedes gusten, ¿verdad? Yo en este caso lo hice café, entonces tomamos la pinturita café y vamos sobre el blanco que aún está fresquito y vamos a hacer como otra media lunita también. Pero ahora con la pintura café, vamos a pasar bien el pincelito y vamos a ir esparciendo. ¿Ven que se nos combina un poquito la pintura café con la blanca? Eso nos da un efecto muy bonito. Muy bien, aquí ya tenemos listo lo que sería el blanco y el café. Ahora, seguimos con lo que sería el negro para cerrar ya la confección del ojito. Tomo la pintura negra y de igual forma yo vengo y trato de hacer una media lunita negra acá. Y luego, le voy a dar vueltita para que ustedes puedan ver bien. Vamos a tomar de nuevo pintura y vamos a completar toda la vueltita del ojo. Así de esta manera. Lo vamos a pasar bien por las orillitas, que nos quede ahí bien parejito. Y la pinturita que nos queda en el centro la vamos a esparcir bastante. ¿Lo ven? Acá ya tendríamos listo lo que sería ya nuestro ojo ya base. Ahora, con la misma pintura negra, pero con un pincel delineador, lo vamos a traer para hacer el cierre visual del ojo. Esto significa que le vamos a dar toda la línea alrededor del ojito. Así de esta manera. Primero hacia un lado y luego yo me la traigo y venimos hacia el otro lado. Recuerden, amigas, como siempre les digo, visitar mi página Manualidades Danari para que puedan ver ahí todos los proyectitos. Antes de hacer las pestañas, vamos a hacer aquí lo que sería en las cejitas. Que esta es como una ceja fantasía. Para que se nos vea más bonito. Y ya luego lo que nos quedaría sería empezar a hacer comitas y comitas a todo alrededor de este precioso ojo. Para que nos quede muy, muy hermoso y podamos decorar ese almohadón. Que es el que vamos a terminar de realizar en la próxima sección. Yo espero que les haya gustado esta explicación. Que la pongan en práctica. Recuerden, las espero en la próxima ya con los materiales listos para terminar la confección de este precioso almohadoncito. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un muy bendecido día. Si acaba de poner en sintonía con Mujeres del 2000, bueno, bienvenido. Y espero que usted ya conozca la invitación que le hemos estado haciendo durante semanas atrás con respecto a la Expo Universal. ¿Ya se inscribió? Como que no. Tiene que hacerlo. Claro que sí. No puede perderse este evento. Hoy nos acompaña Doña Mercedes, quien nos va todavía a profundizar más con respecto a todos los temas que se van a abordar y a la dinámica que va a haber en la Expo Universal. Buenas tardes, Doña Mercedes. Buenas tardes, Maduren. Hablemos un poquito de todo de esto, de todo esto que va a haber acá en Expo Universal, porque ya es la próxima semana, miércoles y jueves, que no se lo pueden perder. Exacto, Maduren. La próxima semana ya estaremos disfrutando de este gran evento, que es un evento único en Costa Rica. Este evento va a tener muchísimas actividades y entre las actividades que vamos a tener, bueno, obviamente vamos a tener una inauguración de la Expo Universal y vamos a tener la presencia del embajador de México en Costa Rica. Eso es un invitado especial que vamos a tener en la inauguración. Y luego, posterior a esta inauguración, vamos a tener la final del concurso de Chantilly. Esto el día miércoles, ¿verdad? Eso es para el día miércoles, el día 4 de julio. A partir de las 11 de la mañana, el público puede ingresar al hotel y puede disfrutar de todas estas actividades. Este concurso, la final del concurso de Chantilly, va a estar muy interesante porque tenemos gente, tenemos seis finalistas, seis finalistas de todo el país. Tenemos gente de Pérez Celedón, gente de San José, gente de Guanacaste, de Punta Arenas, que vinieron, participaron en unas eliminatorias y ellas son las que van a estar presentes en esta gran final. Para la final, vamos a tener técnicos internacionales que van a ser el jurado, calificador y nuestros técnicos nacionales van a seleccionar la obra más importante o la mejor decorada y el uso, digamos, de las mezclas, de las cremas Chantilly. Así es que entonces, esa va a ser nuestra primera actividad. Este concurso, esperamos que comience más o menos tipo mediodía, así es que quisiéramos que muchísima gente nos acompañe. Y aquellas personas que todavía nos han inscrito, las invitamos a que ingresen al Facebook nuestro, Universal de Alimentos. Ahí van a encontrar nuestra publicación y dentro de esa publicación, ahí está el link en donde las personas se tienen que registrar para poder ingresar. Acordémonos que realmente, como es un evento público, abierto al público, pues vamos a tener cierta cantidad, hay una capacidad instalada del hotel, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces, aquellas personas que se inscriben, pues realmente son las que van a tener la prioridad en ingreso en esta actividad. Posteriormente, después de que terminamos la final del concurso Chantilly, nuestros técnicos internacionales van a comenzar a hacer una demostración de forma simultánea. Vamos a tener la gente de Aris, que ellos son especialistas en materiales primas para todo lo que es la decoración, brillantinas, perlas... ¡Ay, qué lindo! Para todo lo que es decoración, ¿de qué? Para todo lo que es comestible, es muy importante. Exactamente. Son materiales, digamos, comestibles, pero que vienen a ayudar a que esas obras... Queden hermosas. Quedan preciosas. Sí, porque esos colores metálicos y nacarados son hermosos en los pasteles. Exactamente. Después vamos a tener la gente de Adimix. Adimix es una empresa brasileña. Ellos son excelentes en todo lo que es la parte de panificación. Lo mismo la gente de Bunge, que viene con todo lo que son... ¡Qué rico! Eso es mi pecado mortal, de mi mercedo, es el pan. Y son panes lindísimos porque Tiago, que es el técnico que viene de Brasil, es una persona muy ágil, es muy habilidoso, simpaticísimo. Así es que hay que ir a ver a Tiago en esta hermosa exposición que vamos a tener. También está la gente de Down. Down es uno de nuestros patrocinadores. Ellos se dedican a todo lo que es la panificación, premezclas también. Así es que ellos van a hacer obras lindísimas. Así que no pueden perderse, o sea, no hay excusa para perderse Expo Universal, este 4 y 5 de julio. No deje de participar en este evento y ya sabe, inscríbase, inscríbase. Allá nos vemos. Yo me voy a ir a dar una vuelta por allá y quiero verle a usted. Así que haga su inscripción para que no pierda su cupo. Doña Mercedes, muchísimas gracias. Gracias, Mauren, por invitarnos. Claro que sí. Y usted no se vaya, claro que no. Hay mucho más de Mujeres de 2.000. Hoy es un excelente día para conversar con nuestra muy buena amiga, la psicóloga Michelle Croninger. Ella nos aconseja, nos guía, nos orienta en temas de relaciones humanas y también, por supuesto, en cuanto al estudio, los niños, en fin, el quehacer del ser humano día con día. Hoy vamos a conversar con ella. El estrés postraumático es un trastorno de la ansiedad que afecta a muchísimas personas. No necesariamente sucede inmediatamente después de una situación de muchísimo estrés y muchísimo trauma. Puede suceder años después. ¿Qué provoca? La persona se empieza a sentir inquieta, empieza a tener problemas para concentrarse, para poder lidiar con las tareas cotidianas hasta el punto en donde ya no quiere salir de la casa. Le embarga un miedo extremo a ese recuerdo sobre lo que sucedió. Muchos estudios dicen que no necesariamente se tiene que vivir la situación traumática para tener estrés postraumático, sino que nada más muchas veces puede suceder al estar presente en el momento en que se da la tragedia. El verla puede provocarlo. No se sabe por qué algunas personas no lo presentan y otras sí. Lo importante es buscar la ayuda pertinente. Yo con mucho gusto le puedo ayudar. Se puede comunicar conmigo al 8377-8220. O también visite mi página web www.michelcronever.com o en tu psicóloga Michelle Croniver en el Facebook y le puedo ayudar si usted está atravesando una situación de estas. Cuando usted cambie la forma de ver las cosas, las cosas van a cambiar. Buenas tardes. Es un gusto poder entrar a sus hogares. El día de hoy vamos a elaborar una tarjeta para la primera comunión. Vamos a ocupar los colores típicos para esta época, que son el amarillo y el blanco. El amarillo lo vamos a ocupar en diferentes tonos. Primero que nada, vamos a doblar nuestra cartulina, como siempre se los he dicho. La doblamos a la mitad y una vez que estamos seguros que ambas mitades están exactas, presionamos un poquitito y vamos a pasar nuestro huesito por ambos lados para que no nos vayan a quedar arruguitas en nuestra cartulina. Recuerden que si no tenemos nuestro huesito, podemos hacerlo con la oreja de la tijera. Una vez que tenemos doblada la tarjetita, nos va a quedar de esta forma, ya dobladita. Vamos a delinear nuestra cartulina por la parte del frente con un marcador dorado. Vamos a trabajarlo de la siguiente forma. Vamos a hacer una rayita, tres puntitos, tres puntitos, una rayita y así vamos a ir consecutivamente hasta que terminemos de decorar toda nuestra tarjetita. Luego de eso vamos a colocar una cartulina de forma rectangular en donde vamos a poner la figura principal. En este caso, nuestra figura principal va a ser una cruz que ha sido embosada también en cartulina. Entonces, vamos a decorar ahora nuestra cartulina blanca para que no quede muy sontita, ¿verdad? Y para darle alegría a nuestra tarjeta. Lo ideal siempre es que se vea elegante, ¿verdad? En este caso, como en todos los casos, cuando decoramos, menos significa más, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerle otro delineado. Vamos a hacer rayita, cruz, rayita, cruz y en este caso lo vamos a combinar con un color plateado para que haga un contraste con el dorado. Una vez que hemos terminado de decorar todo nuestro cartoncito, vamos a pegar la cartulina en el centro de la parte del frente. Vamos a poner gomita de forma generosa, ¿verdad? Para que quede bien pegada nuestra cartulinita. Entonces, la ponemos en el centro y recuerden que vamos a usar un pañito. Y este pañito nos va a servir para presionar nuestro papel. Nunca con nuestras manos, ¿verdad? Porque aunque las tengamos limpias, siempre nuestras manos producen sudor, ¿verdad? Entonces, nos pueden manchar nuestro proyecto. Ahora vamos a poner en el centro de esta cartulina blanca, vamos a poner la cruz que hemos embosado en una cartulina de color amarillo. Y este amarillo es más fuerte para darle un contraste al otro amarillo que tenemos abajo y también para hacerlo de una forma más alegre. Es un rectángulo la piecita, pero le hemos recortado las puntitas, las hemos redondeado. Existen en el mercado unos ponchadores que son para hacer las esquinitas. Entonces, le hacemos la esquinita con el ponchador. Quiero indicarles que si no tenemos un ponchador, la forma más sencilla de hacerlo es con una monedita. Entonces, cogemos una monedita pequeña, siempre por detrás, ¿verdad? Cuando marcamos, siempre marcamos por detrás de nuestro proyecto y marcamos la curvita de la monedita. Eso nos va a servir para hacer la esquinita de forma redonda y no es necesario tener un ponchador. Ahí está ya nuestra forma redonda lista, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos listos las cuatro esquinitas, vamos a ponerle una sombra a nuestra cartulina para que no se vea tan simple, ¿verdad? Y al color amarillo lo vamos a sombrear con un color café, una tiza pastel de óleo, ¿verdad? Muy importante de color café. Porque siempre que vamos a sombrear lo hacemos en forma redonda y nos vamos a salir de la cartulina, porque apenas lo que queremos es una orillita. Una vez que hemos sombreado toda, toda, toda nuestra cartulina, nos va a quedar de la siguiente forma. Vean qué bonito se ve ya, mucho más alegre. Incluso hasta las letritas las vamos a sombrear para que llamen más la atención y sobresalgan más. Una vez que hemos sombreado toda la cartulina, le ponemos por detrás esta cinta adhesiva. Una vez que ponemos la cinta adhesiva, vamos a poner un círculo en el centro de nuestra cruz y vamos a pegarle esta piecita. Esta piecita es un adornito que está hecho en porcelana fría. Si no tenemos ese tipo de adorno, podemos ponerle una chispita, podemos ponerle lo que tengamos a mano. Incluso si no tenemos nada, no le ponemos nada. Así puede quedar nuestra cruz lista. Y en la parte de adentro vamos a poner otro rectángulo, pero de color blanco y que también hemos sombreado y que le hemos hecho una orilla con un ponchador también de forma generosa, le vamos a poner gomita y lo vamos a pegar en el centro por la parte de adentro de nuestra cartulina. Siempre para poner el detallito de cariño, ¿verdad? Que yo les indico. Es así como queda lista la tarjetita para la primera comunión. Es una tarjetita muy sencilla, pero muy hermosa y elegante. Muchas gracias, ha sido un gusto estar con ustedes. Y ya una idea más que les damos acá a Mujeres del Doce. Muchas gracias, profesora. Gracias a ustedes. A todos los colaboradores en el día de hoy. A usted por habernos acompañado y abierto las puertas de su hogar. Y por supuesto, a Dios que nos dio las fuerzas y el soplo de vida para venir hoy a hacer esta emisión de Mujeres del Doce. Mañana, sin falta, trabajamos porcelana fría y vamos a estar haciendo de todo un poco acá a las 4 y 30 en Extra TV 42 en su programa Mujeres del Doce. Que Dios me continúe bendiciendo. Nos vemos mañana.